El ritmo de la mañana, de Ritmo 96. Son las 7.48, es el ritmo de la mañana, Ritmo 96.5. Tú sabes que estaba leyendo, desde ayer tengo esto que lo leí, de esta jeva que comenta que le ha pasado algo muy particular con su consolador. El consolador Dildo, o Matavaca, como usted lo quiera llamar, o su amigo en el baño. Póngale el nombre que usted quiera. Es una vaina que se ha puesto muy de moda en los últimos años, sobre todo porque las mujeres han empezado a conocerse mejor. Aunque todavía no es lo suficiente, porque hay un número muy alto de mujeres que no han experimentado ningún orgasmo en su vida. Dice, ya recientemente mi novio a largo plazo me compró un consolador nuevo. Es de color verde pálido, bastante grande, y tiene ojos estilizados, pintados en él. Maldita sea. ¿Con ojos también? Pensé que se veía extraño, pero él pensó que era divertido y se fue a vivir en el estante con la mayoría de nuestros propios juguetes sexuales cerca de la cama. En realidad, nunca se ha utilizado para ninguna actividad sexual, pero pensé en probarlo en las circunstancias adecuadas. Dice, dice ella, dice ella que una noche se estaban acomodando en la cama y juro que las cosas se levantó y saltó hacia la mesita de noche y se detuvo cerca de una de las esquinas, dice ella. Nadie lo tocó, ni lo movió, ni nada. Mi novio dice que acabo de tener un mal sueño y me lo imaginé, pero no tiene una explicación de cómo salió del estante y rodó hasta la cama cuando ninguno de los otros juguetes sexuales se movió una pulgada. Qué rico. La cosa realmente me asusta, pero mi novio insiste en que es solo un consolador inofensivo y que es un desperdicio desecharlo, dice ella, la consultora del consolador embrujado. Entonces, a propósito de esta historia, esta jeva, yo quiero hablar de esos problemas que te ha dado tu consolador en tu relación íntima. Algún tipo de problema que ha desatado. En el caso de este, es un consolador que ella cree que está embrujado. Dale, Adriana. Un consolador que esté embrujado, pero posiblemente el consolador en tu relación haya provocado algún problema. Dale, Adriana. Puede que tenga un problema el consolador que se prenda solo, porque tú sabes que eso es con un botoncito. Tú sabes que al contrario, como ya ustedes saben, en lo que paró mi dildo, el masejado... Pero ¿en qué paró tu dildo? Hay gente que posiblemente no sepa, Radio 101. Ah, verdad, sí, exacto. ¿Qué fue lo que pasó? Se me quedó cuando me mudé. Pero yo tengo otros, como un masajeador de clítoris. Al contrario, no me ha dado problema, es bien, es bien, es bien. Masajeador. ¡Qué rico! Me lo regaló Alberto, por cierto. Ah, eso es lo que hace que... Esas páginas que vamos a traer. Sí. Vámonos con esta 531-9650, ese ritmo de la mañana, ese ritmo 96. Estamos hablando hasta ahora, esta Jeva, que un consolador que le regaló su novillaje cree que esté embrujado, y ya vive como con esa delusión, esa imaginación, que el consolador tiene vida propia. Hablamos de esos problemas que ha generado tu consolador en tu relación de pareja. Buenos días. Buenos días. Hola, cariño. Yo estoy llena de odio con el mío, porque el día que estaba yo, una amiga me regaló uno que es parelano, pero el vibra de rico que yo lo uso en el clítoris. Y el día que estaba más emocionada por malditos de cocotosa, le salió la vaina de donde va la pila, y todo eso, y no sirvió para nada. Anda, el diantre. Qué vaina, ¿eh? 531-9650, estamos hablando a esta hora, aquí en el ritmo de la mañana, de... Problemas. Problemas que ha generado en tu relación íntima ese consolador. ¿Qué es lo que está provocando, provocó, o cuál es la situación que te ha generado el consolador? Esta entiende que esté embrujado. Dice ella que el consolador se lo regaló el novio, tiene ojos y toda la vaina pintado, lo puso en un stand y de repente le apareció en la mesita de noche. Dice ella que el consolador se movió solo, pero ella se lo imaginó. Yo creo que sí. Creo que eso se lo imaginó. No será que el novio lo está abusando y ella no se dio cuenta. Puede ser. Buenos días. Tiene que ser los ojos el problema de esa vaina. Tú me vas a tumbar una vaina con dos ojos. Exacto, explícame. Esos son los ojos, a ti es traumatizada. Yo tengo un problema, yo me meto en lo que sea, yo no tengo digno específico, porque tengo un problemita, es cuando yo entro un cuadro por ahí y lo apriento que lo quiero molder. Entonces, los tildos, los penes son muy duros, con esas pilas. Entonces, me hinchaban todo el conducto, la cabida vaginal me la hinchaba muchísimo. Pero entonces ahora me ha cogido que me meto una, me meto una piña porque tiene puya. Qué rico, una piña. Pero zanahoria, pepino, un dinerito maduro con un buen protector. Ay, yo me meto en la fea. Es que tú eres vegetariano. Muy bien, mi amor, vive tu sexualidad y disfrútala. Cónchale, pero qué por eso. Buenos días. La mujer de antorrillo le llaman a ella. Sí, sí, está del diablo, eh. Que apúnteme, no, ella se oye como una vieja, pero que apúnteme, no, hombre. Cuando ves a estas viejas como las gallinas viejas que dan buen caldo. Sí. La gallina vieja. Problemas que ha dado en tu relación ese consolador dildo, etcétera. ¿Qué tienes tú? Esta tipa cree que el que le regaló a su novio esté embrujado. Hubo la oyente que llamó ahorita que dijo que lo usaba para el ano. Yo no sabía que eran consoladores para el ano. Sí, sí, son como rosados. No, es de diferente tipo. Sí, sí, pero tiene como una forma específica y también tú sabes que están las balas. Buenos días. La gente. Dale, papá. A la doña que llamó Palo de la Piña. Que le tengo un condón para que se lo ponga al obélico. Adiós. Señores. Ella dice que no se mete una piña porque tiene puya, imagínate tú. Oye, dice que la procesadora de alimento. Ella puede cogerlo y partir la piña en cuatro pedazos. ¿Qué quita que ella se mete el tallo de la piña? O la moña. Tú sabes cuando puede agarrar y meterle las páginas y sacarle el tallo a la piña. Ay, sí, verdad. Es como de gel algo así. Sí. Como de seis o siete pulgadas. La mitad de un brazo prácticamente. Buenos días. Sí, pero su arraca. Dale, buenos días. Los consoladores de la mañana. Buenos días. Yo compré uno para mi pareja y ella lo estaba usando si yo no estaba. Eso no me gustó. ¿Y para qué te lo regalaste entonces? Exacto. Lo puse de retrato en la pared. No, era para que lo usáramos dos. Tú debiste decirlo del principio entonces, papi. Pero ella lo usaba con ella o también lo usaba contigo. No, conmigo no. Así no. ¿Sentiste que te pegó cuerno con el consolador? Ay, sí, Peter. Hay inseguridad ahí, pana. Porque si tú le regalas un dildo y ella lo está usando, la cosa es que puede que esté pensando en otro mientras lo está usando. Pero es que tú no sabes en qué ella está pensando. Eso es un problema de ella. No se puede regalar juguetes sexuales. Siete cincuenta y cinco. Estamos hablando de esta hora en el ritmo de la mañana. El caso de esta jeva, que su novio le regaló un consolador y dice ella que siente que está embrujado. El consolador es grande, con ojos, tiene ojos pintados. Concho. Es que yo no me imagino de esos ojos. ¿Dónde tendrá los ojos? Esos ojos, menta vibra, esos ojos abriendo y cerrando. Sí, de eso le tienen como un gogol. Sí. Así que vamos para la línea. Buenos días. Dale, buenos días. Aló, buenas. Buenos días. Dale, buenos días. Hola. Mira, en mi caso fueron dos problemas. El primero fue un masturbador, tú sabes, en forma de vagina. Que parece que yo era alérgico del material que estaba hecho. Me dio una alergia que me llevó quien me trajo. Y el segundo fue que mi esposa tiene un strap-on. Y tú sabes que ella tiene esa fantasía. ¿Qué pasa? Este strap-on era medio grande y la primera vez que ella me agarró, matá. Entonces tú y yo que salí de huyendo. Ella tenía esa fantasía. Ven acá y cuéntame de eso. A mí me da mucha curiosidad eso de usar un strap-on. ¿Lo hacen muy seguido ustedes? Es una práctica que se hace habitual, pero no es tan seguido así. Pero a mi esposa eso le encanta. Ella prefiere eso que cualquier otra cosa. Pero eso es para momentos especiales. Es un día especial. Entonces, la primera vez entonces te dolió muchísimo. Sí, ¿no? Y más que ya estaba desesperada. Estaba como con un gavetero cuando no cierra. No te tuvo paciencia. Siete cincuenta y siete. Buenos días. Alberto. Yo quiero hacer eso un día. La doña que llamó a una procesadora de jugo natural. Carajo. Jack Lalain. Power Juicer. Buenos días. Son tigres tan parados. Buenas de cheque. ¿Quién es qué? Yo que... Vene, vene, vene. Yo quiero como regalarle uno a la mujer mía. Pero, pero... Con el tema eso de esa mujer que encontró ese dildo que amaneció en la cama. Dije que saltó. Yo siento como que el hombre que lo está usando. Y este... Ella se iba a despertar y él se empantó y lo tiró. Y se escondió. ¿Para mí qué es eso? Y ella no lo sabe. Posiblemente. Ella no quiere que ella lo sepa. Que lo huela. Me da vergüenza. ¡Ey! Yo mismo, Ariana. Siete cincuenta y ocho. Buenos días. Aló, buenas. Aló. Ay, 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 ay. Ay, no lo entro. Ay. Estamos hablando de esta Jeva. Ella nos cuenta a través de lo que ella confiesa en How To Do It. Que ella cree que su nuevo consolador está embrujado. Ella lo tenía en un estante y de repente se despertó y le apareció al lado de la cama en la mesita de noche. Según su novio, quien se lo regaló, dice que ella posiblemente tuvo un mal sueño y que se imaginó todo. Pero ella dice que ese consolador la asusta. El novio insiste en que es solo un consolador inofensivo y que es un desperdicio votarlo. Ella quiere votar el consolador. Entonces queremos hablar aquí contigo a ver cuál es el problema que te ha dado ese consolador en tu relación de pareja. ¿Qué fue lo que provocó? Yo he visto muchos videos de las mujeres atrás de los carajitos con los consoladores y los perros y las cuestiones que se lo encuentran. Y se ponen como de juguete a jugar con esas cuestiones. Ah, es la inocencia. Buenos días. Buenos días. El 30. Ah, qué bueno que apareciste. Es el 100 ahora. Buenos días. Hola. Hola. 5-3-1-96-50. Buenos días. La última. Buenos días. Hola. 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 Yo entré hace 15 minutos. Un funcionador de clic. Ay, qué chulo. ¿Cómo así? La doña Vigorozó una ruleta. Bueno. ¿Se va a la comprarme uno, ¿eh? Sí, ya que... El fin de semana. Oye, me gustó verla. Yo salgo más. Tengo la ventura. Eso es algo que... Porque mira los succionadores de clic. Tienen hasta alguna cosa que parece una lengüita. Pla, pla, pla. Una cosa... Por eso lo pone grande. Tenga cuidado que nos vayan a tener un pelo. Oye, qué historia. Sí. Peter, por favor. Yo te he visto sacudiendo hacia ti. Yo no... Bueno. Estás como el meme de TikTok de la tipa que se rebale y cae sobre la guitarra y toca las cuerdas con los memes de la vagina. Ni no ni no ni ni no ni. Es uno de los memes más... Tomatito. Uno de los memes más divertidos. Yo me encontré a ver. No se succiona. Se le da golpe así. No, no, no. Pero se succiona. De verdad. Tú lo... La primera vez que yo vi uno y me quedé. Dios mío. Necesito eso en mi vida. Hay mujeres que eso se les desarrolla en manos. Que eso... Ya está. ¿Qué puede? Ya está. Sacudíselo cuando me... Claro. Tuve que hacer... Vamos a la pausa. Ritmo de la mañana. Ritmo 96.5. ¿Estaré embrujado o no el consolador? No sabemos. Lo que hay sabemos es que le está generando problemas a esta Eva en su relación de pareja. Ya venimos. El ritmo de la mañana de Ritmo 96. H-I-M-S. Santo Domingo. Disponible donde quiera. Descargando nuestra app. Ritmo 96. Una estación del Grupo Medrano.